¿Cómo están? Aquí los saluda JP, cantante y tecladista de Gangster. Y pues bueno, quiero enviarle un saludo a toda la gente que está viendo este mensaje. Los quiero invitar a que se queden en casa. Si no es necesario, por favor, no salgamos. Cuidemos a los nuestros, cuidemos a nosotros mismos, siempre tengamos las precauciones. Y pues bueno, quiero enviarle un fuerte saludo a mis brothers de Latin Band Pedro Molina. Que siga siempre la fiesta, muchachos. Así que siempre pa'lante, muchos éxitos. Se cuidan. Que quiero celebrar. Tomarme una saludo.